La comparecencia del Ministro del Interior, Rodrigo Hinspeter, a declarar como testigo en el denominado caso Bombas, tiene aspectos de luces y de sombras. Vamos primero a las luces. Y las luces es que está la democracia funcionando. ¿En qué sentido? Que el Ministro Hinspeter, como cualquier ciudadano, es interrogado. Por así decirlo, baja su pedestal, el pedestal de la autoridad, para convertirse en un ciudadano cualquiera, entre comillas cualquiera, pero finalmente en un ciudadano que está disponible ante la justicia, pero también disponible a ser interrogado por un abogado. Aquí los pedestales, por lo tanto, no rigen, aunque sea, por así decirlo, un pequeño gesto o algo simbólico, eso hay que destacarlo. Porque además las autoridades tienen que dar el ejemplo. También el ejemplo en cuanto al sometimiento a la ley. Por eso irrita tanto el abuso de poder, porque el abuso de poder, cuando lo cometen quienes están en posiciones de poder, significa dos cosas, no solo ponerse por encima de la ley muchas veces, sino más por encima del resto de los ciudadanos, sentirse distintos, superiores. Por lo tanto hay que destacar esto del Ministro Hinspeter, que ha optado por concurrir personalmente a declarar, no hacerlo por oficio, etc. Y lo otro también está esta posibilidad, no diré inédita, pero que en este caso es formal, en un contexto formal, de que se puede interpelar directamente a la autoridad, en este caso por parte de los abogados, teniendo obviamente la posibilidad de defensa. Ahora veamos cuáles son las sombras, porque decía yo, luces y sombras. Las sombras son el caso bombas en sí. Por aquí hubo un bombo, por así decirlo, gigantesco. No bomba, un bombo gigantesco. Se habló de asociación ilícita terrorista, se encauzó a personas, se las mantuvo encarceladas en situaciones durísimas como es la cárcel de alta seguridad, y finalmente todo esto se derrumbó como un castillo de naipe. Con una serie de pruebas que finalmente fueron desechadas, y con una persistencia de un ministerio público que, todo indica, apuntó en la dirección equivocada. Se desarmó el castillo de naipe, y a lo menos aquí hubo un trabajo desprolijo por parte de algunos fiscales, particularmente el fiscal Alejandro Peña, que insistió en una tesis que se demostró errada, y en la cual insistió, uno podrá decir, obcecadamente o contumazmente, que no es lo mismo. La contumacia es la reiteración en el error, casi a sabiendas. Y por lo tanto, cuando hubo esa insistencia en este camino que se demostró errado, empezó a surgir la tesis, o la acusación de que aquí hubo un montaje, un montaje político, o sea, la intencionalidad política de condenar a personas que se sabía que no eran, a lo menos tan culpables, para armar o armando un caso. Y esa acusación es gravísima, la acusación de montaje político es gravísima. El que llevaba el caso, el fiscal Alejandro Peña, finalmente, recordemos, fue contratado por el Ministerio Público, cuando ya se sabía que esto se desmoronaba, y por lo tanto, uno dice, ¿por qué el fiscal, o el ex, ahora ex, fiscal Peña, fue premiado con este cargo cuando lo había hecho mal, en un caso en el cual el propio Ministerio se había hecho cargo? Y ahí hay una contradicción evidente. Y esa contradicción lo que hace es generar un ámbito propicio para las sospechas. El ministro Ginsbetter, en todo caso, hoy día ha reiterado que ni él ni el Ministerio tuvieron nada que ver con la participación directa en la investigación. El problema es que él mismo, el año pasado, en Televisión Nacional de Chile, dijo textualmente, dijo, he participado en la investigación y conozco la investigación. A juicio mío y a juicio de la Fiscalía, se ha acreditado técnicamente por parte del Departamento de Inteligencia de Carabineros que estas personas, las que estaban siendo acusadas, participaron en al menos 25 atentados explosivos. Lo que dijo hoy día se contradice con lo que dijo hace un año atrás. Entonces la pregunta es, ¿cuándo fue, a lo menos, por usar un término suave, imprudente el ministro Ginsbetter? ¿En la declaración de hace un año atrás o en la declaración de hoy día? Por la contradicción evidente que hay. Él, para escudarse respecto a lo que dijo hace un año atrás, donde señaló directamente que esas personas eran culpables, dijo que la declaración de hace un año fue una declaración o una opinión política. Pero él, en realidad, señaló en ese momento culpabilidades casi precisas. Antes que se metiera en una sentencia, siendo parte del caso, siendo además ministro del Interior y además siendo abogado. Por lo tanto, él debiera saber que es grave adjudicar responsabilidades penales a quien todavía no ha sido condenado. Eso definitivamente estuvo mal por parte del ministro Ginsbetter. Tan mal que uno podría atribuir esas declaraciones, esas declaraciones que él dice que fueron opiniones políticas, a una voluntad política de encontrar a como diera lugar culpables. Incluso al margen de la justicia. Y es así que ha sido siempre una muy mala política.